Bueno, se licen ahora a las doce de los seres que nos acompañan en esa nochecita, vamos a iniciar con toda la gente bonita que nos acompañe en esa nochecita, claro que sí, bueno, vamos a iniciar con los primeros temas musicales a iniciar en la ventana motores y a toda la gente que nos acompaña de regreso en los olivos colombia, claro que sí, con toda la bandita, toda la raza de un día, ven esa noche. Bueno, se licen ahora a las doce de los seres, bueno, se licen ahora que sí, bueno, se licen ahora que sí, bueno, se licen ahora a las doce de los seres, ven esa bonita, claro que sí, en ese aniversario, especialmente para Valerio, la neguita, es esencial para mi compañero, es la noche, vámonos a bailar la cumbia mamadona. Ciudad Cumbia TV, León Guanajuato. Vámonos a bailar, señoras y señores, esa noche que se motive los olivos y toda la raza de León Guanajuato, todo mundo, vamos a bailarla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo el mundo arriba! ¡Ruso! ¡Ruso! Y esa noche, señoras y señores, una vez más los merece Olivos, Colombia, ¡Ruso! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suave, suave! ¡Vamos a bailarla! ¡Esa noche para Sintimarra! ¡Salúbalas hay! ¡Esa noche para Diablita! ¡Vámonos que vámonos bailando! ¡Seca rumbita! ¡Seca rumbita! ¡Esa noche dice! ¡Ahí viene la voz perrona! ¡Ahí viene la voz macabra! ¡Y llega! ¡Y llega la voz macabra! ¡Esa noche saludando! ¡A toda la tremendísima rodiniza! ¡El panda! ¡Ven! ¡Y cumbia para el chupas! ¡Deko! ¡Cumbia para el joddy! ¡Y el famoso yaque! ¡Joddy! ¡Y ladre! ¡Ladren perros! ¡Llegaron los pinches roli! ¡Y cada 23! ¡3! ¡3! ¡Esa noche a ver los halcones! ¡Toda la primada 38! ¡Sanobre el Maus! ¡Sator! ¡Dales! ¡Y yo te a palo ingenuo! ¡Y toda la primada que la apante que la goza! ¡Arriba! ¡Y esa noche dice! ¡La banda de los olivos locos! ¡Llegaron los veleces! ¡Reyes el pinche plomo! ¡Pinche! ¡Y cumbia para el ángel! ¡El globo! ¡El pene! ¡Cumbia para el pepe! ¡Sanobre el suelto! ¡Sanobre el cari! ¡Esa noche para el maus! ¡El chito! ¡Echo y más lotas! ¡Vemos el pato! ¡Que aquí! ¡El Brian! ¡El bote! ¡Que baile! ¡Ramelo! ¡Y esa noche para la bonita! ¡Sí, señor! ¡Vamos a checarlos en la cumbia mamalona! ¡A decirlo! ¡El rey de las cumbias son italas! ¡Luego lo aguanto! ¡Arriba! 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 ¡Dicielo! ¡Ruzo! ¡Ruzo! ¡Te sacala a bailar! ¡Te sacala a bailar! ¡Suave, suave! ¡Bálala! ¡Vuóxala! ¡Y esa noche dice! Porque eres el rey ¡De las cumbias! ¡Agarita de las cumbias mamalona! ¡Pueve que soy el boicador! ¡Y esa noche la voz macabra! ¡Yeah! ¡Yeah! Llegó la escuela del mar, y toda la pinche raza de los cacos, y toda la pinche raza del pechillo loco, el animal, el Omar, cumbia para el soy, esa noche para el boxy, Toño, el Chimuelo, y los reyes en la camina todos los cacos. Y los reyes en la camina todos los cacos. De toda la que en el señor de la T, para el Tío Oso, el Oso, el Oso, y cumbia para el Oso, que la vele, que la goza, el señor Tintá, vamos a bailarla, eh, y esa noche señores, señores, que se los sirven las cumbias, todo el mundo, vamos a bailarla, San Marcos, Colombia, Rojo, Y todos los candelos, y todos los candelos, arriba, 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 arriba. Y todos los candelos, suave, 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 hoy no va a ser vivo para que, de todas las candelos, arriba, arriba, eh, eh, Rojo, Rojo. Hoy no va a ser cumbia, se llama la cumbia de la hija de Susana, es la noche para el seme, invocando a la voz macabra. De cumbia para el seme, y toda la pinche raza, toda la pinche raza de la negra, siempre la voz macabra. Y todos los cinches pañasotes, la labor loca, ja, ja, y todos los pobres, estrella. Ciudad Cumbia TV, León, Guanajuato.